Estamos con el siguiente vlog Ahora va a ser un vlog Número 5 Así que así es muchachos Aquí estamos entonces Así que ahorita vamos a la mall de Romjorgia Y hoy es 24 de Diciembre Navidad, si Entonces ahorita vamos a la tienda A comprar algo y regresamos Vamos a ir a cambiar Y luego vamos a la fiesta Navideña Bueno, calidad Seguimos entonces Let's say this Joy to the world The Lord is come Let earth receive her king Let every heart prepare him And heaven and nature sing And heaven and nature sing Como pueden ver Ya aquí estamos en la mall de Andra Ahí está la mall Calida Entonces ahorita vamos a comprar algo No sé qué vamos a comprar Así que vámonos a la tienda Joy to the world The Savior reigns Let men Their songs Employ While fields and Thurds Rocks, hills and plains Repeat the sounding joy Repeat the sounding joy Y luego como estamos Aquí estamos en la tienda Mira Aquí en la mall de Rome, Georgia Va, exicheto Va Vamos a comprar algo bueno Bueno, a ver qué vamos a comprar Vámonos entonces Gracias Cheto Comiendo muchachos, comiendo Ahorita vamos a la tienda Ya estamos en la tienda Mira, vamos a comprar algo bueno No, es hot, no No, no No, no 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 Bueno muchachos, aquí vamos a estar con Santa A ver qué pasa Cierra ¿Visten aquí? Mira este Mira este Mira este cheto Mira este cheto Gracias. Vamos a ir. Vamos a ir aquí. ¿Qué querías por Christmas? Un camión de carrera. Vamos, vamos a ir. Aquí caminando y paseando. Así es, así que vámonos y seguimos. Ok. Calidad muchachos, aquí estoy en la espera. Bueno, ya estoy cansado de las compras. Pero no compré nada. Así que cállense. Aquí seguimos, entonces vamos para afuera y a ver que sale por ahí. Aquí estamos de vuelta. Ahorita aquí estamos en la calle. Ya fuimos a dar una vuelta en la casa. Entonces, ahorita vamos a ir a comitivo a la fiesta. Así que vámonos entonces a la fiesta navideña. Bueno, ya llegamos aquí en la casa de mi tío. Así que ahorita salimos afuera a visitar a aquellos. A ver qué onda por aquí. ¿Dónde sigues? Ah, entonces sí estamos. Entonces, ¿dónde está la casa? Ya está. Vamos para allá entonces. Aquí estamos. Ahí había un gran chucho, mira. Un gran chucho. Tonio, ¿qué hubo? Estamos en el blog, mira. Listo aquí para celebrar, mira. Fíjate en tu cámara. Oh, ya. Sí. Tiene para aquí. No, no, no. Está bien. Fíjate aquí. No, sí, está el escritor. Ah, sí. Aquí sobró una silla. ¿Qué es el agua? Con pequeñas tequilas ¿Puedo meter ahí? ¿Qué es el agua? ¿Eso no tequila? No te voy a entrar ¿Cuánto tequila? ¿Cuánto tequila? ¿Cuánto tequila? ¿Cuánto tequila? ¿Cuánto tequila? ¿Cuánto tequila? ¿L финan con Michael de Lucas? No, whisky ¿Y vkach? ¿Que sepas este agua por encima? ¿Nos pegamos? ¿지ó la plantación? bueno muchachos aquí estamos vamos a repartir regalos dijo el mero jefe qué tal mera calidad seguimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!